que Pedro, Segunda de Pedro es una carta que no tiene su valor, porque se ganó el valor tardíamente, de hecho Segunda de Pedro fue el último documento que se aceptó para cerrar el canon, y yo lo voy a explicar ahora, ahora, no olvidemos que hubo un tiempo donde la seudonomía se utilizaba mucho, escribir bajo seudónimo, porque no es lo mismo yo escribir un documento teológico a nombre mío que escribirlo a nombre de un apóstol, y a fin de cuenta el propósito y la intención no era que yo resaltara, era cual cosa, que una verdad teológica se sostuviera, pues por lo tanto yo cedo mi derecho intelectual y lo pongo en manos del apóstol para que eso que yo estoy postulando sea aceptado. ¿Y por qué se hacía esto? Les voy a explicar, porque los enemigos de la fe en el primer siglo y en el segundo siglo empezaron a escribir herejías a nombre de los apóstoles, y empezaron a escribir, yo Pedro, yo Pablo, imagínense, hubo un hereje llamado Marción que escribió un documento donde decía que yo Juan, yo Juan, estuve en la cueva con el verdadero Cristo en el momento en que estaba siendo crucificado el Cristo irreal. Entonces, como se utilizaba pseudónimos para contrarrestar la fe cristiana, muchos cristianos utilizaron pseudónimos, ¿para qué? Para firmarla. Esto no resta, esto no resta, porque oiga, si aquí hay un fuego, al primero que grite fuego créale y salga cogiendo, no espero un bombero que se lo diga. No, yo voy a esperar un bombero certificado que me diga que aquí hay fuego. Si gritan fuego, le salga, eh, averigua, ¿verdad? Pero no se necesita un bombero certificado para anunciar que hay fuego. Yo viví una experiencia, yo creo que la conté una vez, y era que yo venía por la carretera vieja de Ponce hacia Cagua, y sí, y vi un truck que iba al frente y un muchachito que se agarró de una esquina del truck en una bicicleta para no pedalear. Y aquella cosa me llenó a mí. Dice, Dios mío, lo va a pillar, lo va a pillar, lo va a pillar, lo va a pillar. Oiga, y en efecto, de momento el muchachito la goma se le metió, la goma del frente se metió, se pilló con la goma del carro y ahí mismo se volcó y el truck le pasó por encima. Desde luego el truck siguió, entonces ni se dio cuenta de lo que había sucedido. Yo no me le iba a ir detrás del truck, yo no quise saber por qué me pare, pero el accidente sucedió justo frente a una barra de allí, de un lugar, de por Salinas. Y desde luego lo primero que yo veo es que aquella gente que sale de la bajarra corriendo, hay que llevarlo al hospital, y cuando veo que lo va a pillar, no me lo toque, no lo toque. Y luego son gente que están metidas en palo y le decía, ¿qué? ¿Usted es médico? Y le decía, sí, no lo toque. Sí, no me lo toque. Pero ahora yo tenía que probar que era médico, ¿no? Yo me laqué y me laqué por aquí. ¿Sabes? El curso. Oye, el curso. Yo no pruebo que soy médico aquí, todo el bocacho me va a dar una pega por un peor que este. Yo lo que estaba era dilatando el proceso y diciéndole al muchachito, pero un muchachito como de 16, 17 años, no te duermas, sigue hablando, no te duermas, sigue hablando, sigue hablando. Háblame, ¿cómo tú te llamas? Háblame, ¿de dónde tú eres? Entonces, cuando veo que, digo, hay alguien que me pueda conseguir una tabla. Bueno, yo soy médico, pero por lo menos había aprendido cursos de primeros auxilios. Pueden conseguir una tabla. Sí, no, mira, el doctor está pidiendo una tabla. Yo puedo buscar la tabla para el doctor. Ok, ya estaba la tabla. Panel de tres cuartos trajeros. Dijo, ok, ahora sí movernos, sí movernos, lo vamos adelante un poquito por aquí y vamos a ir metiendo la tabla. Y apareció una guagua camino. Ustedes recuerdan esa guagua camino. Le dije, abran ahora esa tapa del agua camino. Y ahí mismo metimos con el muchachito agarrado y lo juntaron. Y, doctor, ¿usted va a seguir detrás de nosotros? Sí, sí, claro que sí. Cuando ellos acercaron a correr mi móvil, yo me iremos y volviendo a ponte. Me van a ser presos por falsas representaciones. Desde luego, ¿qué yo quería hacer? Salvar la vida. Pues yo estaba consciente y seguro que si lo llegan a agarrar como lo iban a agarrar, lo matan. Pero si digo, no, no, yo, en aquel tiempo yo era vendedor de piezas de auto. No, yo no soy el doctor, yo lo que vendo es piezas de auto. Ay, gente, aquellos mojachos que me iban a dejar tocando, ¿no? Bueno, yo soy doctor. Déjamelo que estoy ahí, ¿no? Y lo que yo decía, y el doctor dijo. Por lo menos fui doctor. No supe si el muchacho, claro, compré el periódico varios días, a ver si hablaba, por lo menos, pienso que se salvó, porque no apareció en los periódicos como muerto. Pero yo dije, bueno, si se salvó, aporte a ella. ¿Y los borrachos dirían qué sería del doctor? No, el doctor se me salvó. El doctor volvió pa' Ponce de nuevo. El doctor volvió pa' Ponce de nuevo. Yo dije, yo tengo esperado un par de horas para ir al par de horas. Bueno. Para esta gente no era importante el nombre. Para esta gente era importante que se salvaran las circunstancias, las situaciones de la iglesia. Eso era para ellos lo importante. Ahora, es casi universal la opinión de la mayoría de los teólogos que segunda de Pedro no la escribió Pedro. Empezando por un amigo de muchos de ustedes, Juan Calvino. Juan Calvino dijo, es imposible que segunda de Pedro la haya escrito Pedro. Dice Juan Calvino, la primera evidencia que tenemos de segunda de Pedro vino en el año 200 después de Cristo. No hay manera. Si Pedro la hubiera escrito, Pedro era una figura preponderante dentro de la iglesia. En el año 170 después de Cristo se hizo el primer canon sagrado de las Escrituras. Se le llamó el canon de Muratori. En el canon de Muratori, no aparece segunda de Pedro. En la versión latina de las Sagradas Escrituras, que fue más o menos en el siglo IV, no aparece. No aparece segunda de Pedro. Clemente de Alejandría, uno de los grandes teólogos de la cristiandad, dice, haciendo un resumen de los libros de la Sagrada Escritura, puedo hablar de primera vez Pedro. De nada más. Orígenes, otro de los grandes teólogos y otro de los grandes teólogos de la cristiandad. Dice que Pedro nos dejó una epístola que es universalmente aceptada y que tal vez una segunda, pero acepta en su tiempo que era una seria disputa entre los cristianos. No para aceptar el documento, sino para declarar que era de Pedro. Son dos cosas distintas. Didimo el Ciego. Decían Didimo el Ciego, pues obviamente era ciego, pero era un teólogo predominante del siglo IV. Puso un comentario sobre segunda de Pedro y mira lo que dijo. Dijo, es espurio. Es decir, no se adjudica a los grandes hombres de la era apostólica, sino más bien... ...